Más de 400 personas se hicieron presentes en el liceo francés para presenciar el partido por la vida organizado por la liga colombiana contra el cáncer. Dos equipos representados por los colores emblemáticos del cáncer, el rosado y el morado, simbolizando la esperanza y la vida respectivamente. Venimos al partido por la vida y cada semana nos reunimos y nos están haciendo chequeos médicos a todas las sobrevivientes de la liga colombiana. ¿Y sabe quién me gustó? Mucho, mucho, Cristina. Es un amor. Las mujeres sobrevivientes de esta enfermedad y aquellas que en este momento luchan contra ella no ocultaron la felicidad que sintieron al ver tantas personas apoyándolas. Me da mucha alegría que la gente se preocupe por estas cosas de las mujeres. Muy alegre me siento y muy, y más de participar en este juego de hoy que es por la vida. Catalina Castaño pasó de la raqueta al balón. Muy contenta, o sea, ver personas que apoyan un evento de estos, yo creo que es algo muy lindo. Mujeres famosas, personajes públicos, o sea, que es algo interesante. Para las caras conocidas de la pantalla y del deporte fue un honor ser parte de este evento. Felices, contentas de compartir con ella. Es una experiencia muy buena porque reúne muchos personajes que estamos dispuestos siempre a apoyar y ayudar. Siempre es una grata alegría estar aquí. Primera vez que vengo y de verdad me siento muy agradecida y muy orgullosa de estar acá. Al final, la definición desde el punto de pena máxima, con un apoyo espectacular en las tribunas y donde todas fueron ganadoras. ¡Gracias!